Como una utopía, consideran los comerciantes del mercado el anuncio que realizó la autoridad municipal, que en unos días les entregarán la nave de sombrillas. Hace más de un año, la nave mayor y la nave de sombrillas del mercado central de Acapulco fueron consumidas por un incendio. Hoy, así lucen los trabajos, los locales no cuentan con techos, cortinas. Hace falta concluir el drenaje y están realizando los trabajos de introducción de los cables de energía eléctrica. La comerciante Marina Quintana dijo que solo son promesas incumplidas las que hacen las autoridades. La nave de sombrillas va muy lento esa entrega. Se dijeron que en el mes de junio la iban a entregar y ya estamos en septiembre, agosto, septiembre, y no vemos avance. Va muy lento esa construcción. Y sí nos afecta bastante porque es donde pasa la gente, pasa nave de flores, nave de fondas, y así es esta nave que son las galejas. Para los locatarios, los avances en la nave de sombrillas del mercado central van muy lentos y no creen que en los próximos días se les entregue. Manuel Noriega, La Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.